Yo lo único que hago es advertir a la gente estar paso a paso con las situaciones que pasan en el mundo del BL y pues definitivamente si son relevantes los voy a traer al canal. Si son buenas o malas ya les estaremos revisando con el tiempo, así que déjense de pendejadas. Yo no soy hater de nada, simplemente estoy dando mi opinión conforme está pasando el tiempo. El día de mañana probablemente me transformaré en el fan número uno del Podpooin, pero por el momento no ha sido así. Les he dado dos años, he esperado dos años para ser su fan y no lo soy. Así que ya como lo saben no estoy nada, nada emocionado con esta nueva serie que se viene que se llama We Are Series. Entonces, no conforme con eso, no conforme con que ya siento que se va a poner mal respecto a ciertas cosas que son obvias, ¿no? Podpooin la chingada. Hay un tema interesantísimo que dieron a conocer porque ya como saben están trabajando en la serie y todo el asunto. Muy probablemente se sabe, bueno ya como que es un secreto a voces, el hecho de que We Are Series va a ser la primera serie que estaremos viendo en transmisión en 2024 por parte de la GMM entre enero y febrero. Entonces ya estaremos al pendiente, esperen mi video de primeras impresiones cuando salga el trailer oficial. Pero, justo en la información que están sacando y todo ese rollo, comentan que van a ser 16 capítulos. La serie está programada para tener 16 capítulos de aproximadamente una hora de duración. Esto la convertiría definitivamente en la serie de más larga duración en toda la historia de la GMM en cuestión de voiceless eventualmente. Pero no nada más eso, en cuestión se convierte en una de las más largas en toda la industria del VL, en toda la historia de Tailandia. Hay series más largas definitivamente, pero definitivamente lo que estamos viendo con We Are Series es que no sé por qué. O sea, de verdad han de tener una propuesta muy cabrona porque así lo han de sentir. O sea, sienten que van a dar un golpe en la mesa, sienten que vienen en serio. Y entonces, pues, yo nada más voy a decir una cosa. O se vuelve una propuesta increíble que todo el mundo va a ver el próximo Together. O definitivamente se va a volver una cosa horrorosa. Porque una serie con 16 capítulos, o sea, va a ser como leer el Quinto Testamento de Jesucristo. O sea, no, no, no. O sea, va a ser horrible, ¿sabes? O sea, larguísimo, pesadísimo. Mucha gente la va a dejar a la mitad. No la van a terminar de ver, la, 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 la. Entonces dependerá del contenido de la serie. Y también es cierto que va a depender de las otras parejas. Porque esta serie va a tener bastantitas parejas que van a estarnos entreteniendo aparte del podpulling. Así que creo que eso va a apoyar muchísimo. Creo que eso va a ser un sostén importante. Y volvemos al mismo. Esperen mis primeras impresiones de la serie en cuestión. Cuando, pues, salga el trailer oficial.